Y a propósito de este tema, el primer secretario del Comité Central del partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, destacó hoy la sincronización de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de la provincia de Cienfuegos. En su cuenta oficial en Twitter, Díaz Canel escribió, la termoeléctrica de Cienfuegos de las más eficientes de Cuba ya en pleno funcionamiento. Su unidad 4 sincronizó con 120 megawatts después de un buen mantenimiento. El presidente cubano también enfatizó que seguimos avanzando con paso firme en la estabilización del sistema electroenergético. De acuerdo con el diario Granma, el proceso de mantenimiento de la planta tuvo una duración de 81 días.